La reserva de biosfera cumple con tres funciones, que es la función de investigación, la función de educación y la función de desarrollo. En pocas palabras se podría decir que se trata de un área de desarrollo sostenible, pero con un fuerte componente de ordenamiento territorial. Es decir, dentro de un territorio ordenado en donde se puede cumplir con las funciones que son, como ya dije, investigación, educación y desarrollo.